Termina muriendo el dragón eléctrico y el globo va a pasar tranquilamente hacia la torre. Mira, me lo voy a jugar con un pregui de zapis, mira, los ha tirado arriba. O sea, esa bola de fútbol le acaba de dar literalmente a vuestra novia. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Bail y para los que no me conozcáis, soy jugador profesional de Clash Royale. En el día de hoy, antes de pasar a explicaros el mazo que vamos a traer, os quiero recordar, como hice ayer también en un post en YouTube, que quedan dos días para el segundo clasificatorio de eSport City League, una competición con más de 1.500 euros en premios y con final presencial en Valencia. El único requisito es que estés viviendo en España para poder inscribirte. Esa competición que nosotros ganamos la anterior edición contra Rubén. Tendréis imágenes por aquí de cómo fue todo y de cómo tenéis que hacerlo para registraros. Tenéis el enlace en la descripción. Dentro de dos días lo retransmitiremos en nuestro canal de Twitch y yo os veré jugar por ahí a ver qué tal se os da el Clash Royale. Así que en el día de hoy abrimos el libro por la página 31. De verdad, llevo tres días trayendo mazos un poquito juguetones. Ya mañana paro. Tenemos golem con globo. Vais a ver por aquí el nombre del top mundial que lo usa. Un mazo un poco loco, pero oye, si a él le funciona, ¿por qué no nos va a funcionar a nosotros? Vamos a probarlo a ver qué tal se nos da. Tenemos tres cartas aéreas. Una carta baratita para defender terrestre. Por si tiramos el gona y tenemos que defender la otra línea. Doble hechizo, que el tronco la verdad lo podrías cambiar. Mira, el tronco lo puedes cambiar por flechas y el mago eléctrico lo puedes cambiar por una máquina voladora o algo del estilo. Y ya se quedaría un mazo que no tiene ninguna legendaria. Y luego el ataque estrella de golem globo. El golem va a ser para distraer al rival y el globo para que vaya haciendo el daño a la torre. Así que dicho esto, vamos con la primera partida. Primera partida del vídeo por aquí. No sé qué va a salir con este mazo de golem. Nos va contra el Rockstar, por cierto. Hay un tipo que lo juega siempre. Yo no entiendo cómo se puede jugar siempre este mazo y hacerlo bien. No tengo ni idea de qué hacer. Bale, golem primera jugada. A ver, yo imagino que teniendo ejército de esqueletos en la rotación, el golem va a ser una buena opción de primera jugada. Pero esto no es un golem convencional. Por mucho que tengamos ejército de esqueletos, no tenemos rayo, no tenemos un tornado para poder juntar unidades, no tenemos reseteo de una torre infernal. De dragón infernal lo podemos hacer con el mago eléctrico. Pero vamos, habrá que llevar bastante, bastante cuidado. Voy a poner el ejército de esqueletos. No voy a poner ninguna carta aérea porque como conozco al rival y juega mucho el globo, quizá es arriesgarse demasiado. Cualquiera de las dos cartas aéreas que hubiese gastado podía haber acabado en un ataque del rival por el otro lado. Como no tiene leñador, ahora sí que podemos poner la mosquetera. Si hace globo por la otra, defendemos simplemente con el mago eléctrico. Yo pondría el golem para proteger la mosquetera. ¿Qué pasa? Que el rival tiene tornado. O sea, por mucho que pongamos el golem, seguramente nuestra mosquetera vaya a terminar muriendo. Así que de momento ponemos tronquito por ahí y dejamos que todo eso siga su curso. La torre mata al bárbaro y después mata al bowler. Por cierto, he dicho que teníamos dos cartas aéreas, tenemos tres. No recordaba a las arqueras. El tornado ese es un desastre total, no sirve para nada. De hecho, mirad, vais a meter ejército de esqueletos al puente y os cuento el por qué. Alguno pensará, Bale, ¿qué sentido tiene ese ejército de esqueletos? Te explico. El rival ha gastado barbarrel, ha gastado tornado y ha gastado el bowler. ¿Qué le queda para defender el ejército de esqueletos? Un hielo. Pero si tiene que gastar el hielo, evidentemente se le va a complicar porque iba el globo, iba el mago eléctrico y tenía que poner bastantes más cosas. Y el hielo lo único que hace es que su torre tenga cuatro segundos más para bajar unidades, lo cual no sale demasiado rentable. Como sacamos ventaja de elixir, podemos poner el golem. Si nos ataca por el otro lado, defendemos con arqueras, asumiendo un poquito de daño. Lo importante ahora es tratar de no gastar el mago eléctrico. Porque si el rival tiene dragón infernal, como tiene fénix, hay que ver todavía si tiene dragón infernal. Pero si tiene dragón infernal, tenemos que tener siempre disponible ese mago eléctrico. Voy a poner una mosquetera, que es la carta con más rango, así desde lejos, para ver qué va haciendo el rival. No sé si tirará un barbarrel o algo del estilo. De momento vamos a colocar bola de fuego sobre todo eso y tronquito para proteger un poco a la mosquetera que haga más daño sobre el bowler. Ahora prepararos porque va a venir un ataque del rival bastante fuerte. Está defendiendo al golem, hemos gastado la bola de fuego. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ciclar nuestro siguiente hechizo fuerte. Que como estáis viendo, tenemos ahí ya de nuevo la bola de fuego. Aguantamos para darle al máximo unidades posibles. Enganchamos a los pajaritos del demonio, enganchamos al bowler. Y las tropas las vamos separando bastante. Porque obviamente el tornado nos puede hacer un destrozo. Vendemos arqueritas separadas, el bowler va a terminar muriendo. El globo nos mete algo de daño en la torre, pero no tanto como se podía suponer porque hemos defendido de una forma inteligente. Ya habéis visto que el rival no tiene dragón infernal. Entonces podemos meter el golem directamente al puente con el globo por detrás y ahorrar el elixir para poner bola de fuego. El rival tiene que decir si pone dragón eléctrico, si pone leñador y el golem va a ir llegando junto a la bola de fuego que vamos a tirar. Así que eso debería ser suficiente para ganar la partida. Ahí está, se queda 5, llega el tronco y conseguimos ganar una partida. Que no es fácil, pero jugando de forma inteligente, con mucha calma, que es lo más importante en este juego, la hemos conseguido sacar adelante. Lo siento Rockstar, así es el golem globo champán y vamos con una segunda partida. Segundo rival, ve y lo vas a hacer golem de primera jugada. Sí, venga va, ¿por qué no? Me tienta, me tienta a tirar golem de primera jugada. ¿Es buena idea? Ni mucho menos, no tengo el ejército de esqueletos en relación. Si me atacan por el otro lado me parten en 34, pero aquí hemos venido a jugar. El rival con caballero dorado o tiene porco reclutas o tiene trío de mosqueteras o tiene un bridgeman o tiene un gigante eléctrico. Creo que no hay mucho más. Cuando digo gigante eléctrico también me refiero a mazo de golem. Vamos a separar bastante la mosquetera a ver si el das no llegase sobre ella y esta fuese que diga matando poco a poco al caballero dorado. Prometo que a partir de mañana ya llevamos 3 mazos un poco cuestionables. Un golem de elixir, un gigante triple hechizo y ahora un golem globo. Prometo que a partir de mañana ya vuelven los mazos algo más normales. Mazo de reclutas. En principio tiene flechas para las arqueras. Ahí está. Así que uno ya conoce los mazos a la perfección. Meteos magole y tío por aquí. Bale, el otro lado ¿qué? Nos están partiendo en 38. Ya sé yo perfectamente que nos están partiendo en 38. Estoy escuchando a los reclutas golpear. Pero no pasa absolutamente nada, al menos de momento. Importante. Ahora sí vamos a tirar el golem. Os cuento el porqué. Vuestro rival es probable que ponga puercos para presionar. Si pone puercos vosotros defendéis con el ejército de esqueletos. Bale, pero tiene un doble chip pequeño ya, pero no tiene ninguno en rotación. Y no sabe, creo de hecho, que tenemos ejército de esqueletos. Entonces tiramos el golem. Si no ataca, nosotros llevamos la iniciativa. Si ataca, defendemos con ejército de esqueletos y sacamos un tradeo muy positivo. Como el rival. Bueno, en general nadie se espera un golem con globo. Pone la jaula del forzudo en mi casa. Poniendo la bola de fuego sobre los zapis, el globo mínimo va a pegar una vez en la torre. Ahora tiene que poner la máquina voladora, pero ya sabéis que no es la carta con más DPS. Y la torre de arqueras se está distrayendo con el golem. Mira, no le va a llegar a meter tres, pero por lo menos lo que hemos conseguido es que el rival gaste las flechas. Y ahora tenemos tanto las arqueras como la mosquetera disponibles para defender. Bueno, y el ejército de esqueletos. O sea, todo esto que no me acordaba ya de él. Lo vamos a poner por ahí para que ponga un poquito el pecho. Pensad que el dash del caballero dorado no sé si afecta a nueve o diez objetivos. Y al final el ejército de esqueletos son como 16 esqueletos. Bale, ¿no tiras el golem ahora? ¿Por qué? Porque no tengo la bola de fuego y no tengo el ejército de esqueletos. Y viendo la situación de partida bastante controlada, quizá el rival lo que hace es atacar por el otro lado. Así que yo de momento me voy a limitar a ir respondiendo a lo que haga el rival. Hasta que encuentre una mejor rotación para poder meter un golem o un globo si fuese necesario. Las arqueras divididas. Que si te tira flechas, por lo menos una línea la tengas protegida mínimamente con esa arquerita. Con el ejército de esqueletos voy a hacer más o menos lo mismo. Y la bola de fuego es más importante. Que mate a la máquina voladora que que termine matando a los puercos. Metemos mago eléctrico, metemos tronco, limpiamos bastante bien. El mago eléctrico nos echa un cable al igual que un esqueletito que hay por ahí. Que creo que ni se llega a ver, pero ha terminado defendiendo a los puercos de una forma bastante buena. Vale, la idea. Los próximos reclutas que tire, estos no porque no tenemos el tronco en ciclo. La idea es quitarles el escudo con el tronco dañando la torre. Que ya la torre quede a tiro de bola de fuego tronco. Bola de fuego en ese lado. Vamos a esperar a ver que más hace el rival. Le pongo el mago eléctrico. No pongo el ejército de esqueletos porque el rival ahí está. Está esperando a que aparezca el ejército de esqueletos para hacer un predic con las flechas. Ya no tanto porque te haga el predic. Le vas a defender de igual manera. Pero no quieres salir en el tiktok del señor picho. Que luego pone ahí tu nombre. Ves que el tiktok se hace viral y te quedas con una cara de... ¿Qué está pasando si yo juraba que esquivaba preix el ejército de esqueletos? Me dio por aquí el ejército para proteger a la mosquetera. El caballero dorado se va a inflar a matar unidades. Hemos ayudado al rival a que complete la maestría. Y como ahora tenemos al rival gastado la máquina por la otra. Mira, me lo voy a jugar con un pregui de zapis. Mira, los ha tirado arriba. O sea, esa bola de fuego le acaba de dar literalmente a vuestra novia. Dejamos que el globo siga avanzando porque de igual manera va a terminar golpeando. Y oye, no está mal. Le hemos ganado a globo hielo. Le hemos ganado por corregrudas que sigue siendo un mazo meta. Y de una forma, la verdad, bastante controlada. Me está gustando el mazo. 28 medallas y vamos con una tercera partida. Esto empieza a demostrar que se puede estar top mundial con prácticamente cualquier mazo. El rival tenía la maestría en el perfil del golen de elixir. Pero no conozco golen de elixir que lleve espíritu de hielo. Arqueras. Vale, no. Golen de elixir no es. O sea, me quería trolear con lo de la maestría del golen de elixir en el banner. Es mazo de ballesta. ¿Veis cómo lo vamos a hacer? Pues de momento coloco arqueras. Arqueras que pueden recibir tronco. Si el rival no mete tronco, dejamos que todo eso siga su curso. Más o menos las arqueras con lo rápido que golpea a nadie de hoy. El daño del tronco hemos conseguido traer a la ballesta sin tener que gastar mucho más elixir. Lo cual está bastante bien. Ahora podemos poner el golen porque al final el rival no tiene la ballesta. Quizá trata de ciclarla por el otro lado. Si la cicla por el otro lado, tú tratarías de defender con mosquetera. Si el rival pasa a la defensiva, metemos globo lo más esquinado posible y metemos bola de fuego sobre las arqueras. Como no espera el globo, a lo mejor coloca el tesla, como el rival de antes, la jaula del forzú, un poco más separada. Y el globo termina yendo directamente hacia la torre. Voy a esperar un poco. Dejo que la mosquetera trae todo. No le puedo dar con la bola de fuego a todo. Así que voy a dejar que la mosquetera mate a las arqueras si el rival no las protege. Y que el golen vaya bajando a la torre tesla. El rival acaba de gastar en verdad sus dos cartas de defensa. Si le metéis globo, lo malo de esto, mirad, lo bueno es que vais a tener una rotación más cómoda. Porque si el rival quiere gastar la bola de fuego, al final nos va a salir rentable que no la tenga disponible. En este caso, como ya había rotado cartas para defender la mosquetera, ha decidido gastar con las arqueras. Ha decidido defender que diga con las arqueras. Lo único negativo de eso, pues que el rival ya sabe que tenemos globo. Los teslas puede ser que los coloque un poco más esquinados y el globo se tenga que desviar primero la estructura antes de ir a la torre. Mira, le voy a poner el golen en la cara para defender la ballesta. Creo que es bastante más cómodo que poner un mago eléctrico, tener que protegerlo y esas cosas. Ya estamos en el por dos, así que la ballesta no debería conectarnos demasiado más en la torre. Importante, por cierto, el daño que han hecho las arqueras en el lado derecho. Que nadie lo estaba seguramente mirando. Vamos a preparar mosquetera para defender. Voy a tener que meter la bola de fuego de mi vida si aparece la siguiente ballesta. Colocamos ya la mosquetera por si hay una ballesta anticipada, poder quitarla del mapa. Meto la bola de fuego por ahí, hasta luego las arqueras, hasta luego el caballero. Meto las arqueras porque es probable que me trate de matar al mago eléctrico. Y esa arquerita que no recibe el tronco me termina defendiendo. Lo bueno que gasta el tronco, que el ejército de esqueletos puede hacer bastante tiempo contra una futura ballesta. Si tenemos el golem, vamos a poner el golem y no nos vamos a complicar la vida. Pero como el rival cicla más rápido, hay una ballesta que tienes que defender con golem y una ballesta que tienes que defender sin golem. Creo que queda bastante claro eso. Meto la mosquetera por aquí, voy a poner tronquito para alejar a las arqueras, para que las mosqueteras las pueda matar de un golpe y sobre todo para dañar más a la ballesta. O sea, el globo ahora mismo no se desvía por ahí. Mi rival acaba de gastar bola de fuego. Preparamos la bola de fuego, hay que matar unas arqueras, señores. ¿Dónde están las arqueras, bro? Vale, me pone la ballesta al ataque. Puedo poner el mago eléctrico. A ver, yo entendía que ibas a tratar de defender al globo. No que ibas a meter una ballesta por el otro lado sin demasiado sentido. Nosotros, como teníamos elixir, con toda la calma ponemos un mago eléctrico, ganamos algo de tiempo y ya después ponemos el golem. Del golem el rival sí que no va a pasar. También, por cierto, que no lo he dicho, podemos utilizar el globo para defender la ballesta. Por supuesto que sí, pero hay que poner algo para distraer porque si no, en ese tiempo, la ballesta va haciendo daño a la torre y parece que no, pero se va anotando. Sobre todo si ralentiza tu globo con un espíritu de hielo. Este ejército de esqueletos es para ciclar el golem y tener la rotación cómoda de cara a defender la siguiente ballesta. Tropas por aquí no vais a poner, solo arqueras, porque si no, la bola de fuego del rival seguramente aparezca. Yo voy a tirar bola de fuego para hacer un poco la diferencia de daño sobre la torre que me interesa dañar y sobre esa arquera. Lo que voy a hacer es poner el golem por aquí porque el rival lo que hará será tratar de ciclar otra ballesta rápidamente y con el golem la vamos a poder defender. Y así no estamos liqueando y no le damos posibilidad de tirar bola de fuego a la torre. Meto tronquito, meto arqueras, no sé si tratará de eliminarlas. Yo puedo poner el ejército de esqueletos para distraer la ballesta, distraer a la torre tesla y que la mosquetera vaya matando a la torre tesla. Con esto lo que hacemos es que el rival no siga acumulando unidades porque después pondrá otra ballesta y eso sí te puede venir bastante, bastante mal. Voy a tirar el golem por aquí para proteger directamente la torre de la ballesta. Yo si fuese mi rival iría tirando bolas de fuego, no sé qué tiene en mente. Las arqueras por ahí con joystick van a defender media ballesta, la bola de fuego es desesperado total, ya sabéis, de estar a las 7 de la mañana todavía en el bolicho, en la disco, como lo llaméis. Vamos a meter bola de fuego sobre la torre tesla. Más que nada la bola de fuego aparte para matar a la tesla y que luego pueda seguir avanzando es para hacer la diferencia de daño porque quedan 20 segundos y como el rival va a tener que defender, va a tener menos posibilidades de hacer daño a nuestra torre con los hechizos. Vamos maguito eléctrico por aquí, de nuevo, defendemos bola de fuego tronco sobre la torre, que la ballesta cicla muy rápido y puede ser que te quiera ganar a tiro de hechizos. Hay una doble mosquetera por ahí que no sé de dónde ha salido pero ha venido espectacularmente bien. Yo no digo nada, van 3 de 3, le hemos ganado a globo, le hemos ganado a reclutas y le hemos ganado a ballesta. Cuidado con el mazo que no está tan mal. Vamos con la última partida de este vídeo. Última partida del vídeo, vamos a ver si salimos de aquí con 4 victorias de 4 partidas. Puede ser que la última partida sea contra el Oddi por lo que tiene el rival en el banner, pero también tenía el de antes go en delixir y llevaba otro mazo totalmente diferente, la ballesta en ese caso. Yo no tengo demasiada prisa, esto sí que es un mazo de aguantar al x2, que el ataque tiene que ser golem globo y poner bola de fuego sobre lo que caiga para defender al globo. No sobre lo que caiga para defender al golem, que el golem simplemente es una distracción para que el globo haga daño. Tened eso en cuenta. No tengo demasiada prisa, pero como estoy en un vídeo de YouTube y no me gusta liquear, que lo digo siempre, siempre, en todos los vídeos hay un tipo que liquea, que no quiere empezar la partida. Ojalá que más supercelera elixir y te juegas en contra cuando llegas a 10, porque la verdad que es bastante frustrante. Golem contra golem. ¿Qué os puedo decir de esto? Probablemente nos vaya a salir mal. Bale, ¿por qué nos va a salir mal? Porque otros golems tienen mejores cartas de acompañamiento para su golem, porque al final nosotros tenemos cartas de acompañamiento para el globo, no para el golem. Vamos a poner un mago eléctrico por aquí. Con leñador puede tener tornado, o sea, nuestro ejército de esqueletos va a morir. Bueno, sea la situación que sea, o con barbaro, o con descarga, o con tornado, con 200 cartas que tiene el rival para eliminarlo. Vamos a poner por aquí el mago eléctrico y la mosquetera defendiendo al golem. No sé si seguirá presionando al puente. Lo bueno es que ya ha gastado el tornado, o sea, pensad que la cosa es bastante más fácil ahora, porque la mosquetera, si la protegemos un poquito, va a estar defendiendo unidades de una forma espectacular. El mago eléctrico viene bien para ralentizar al principio oscuro, y oye, creo que la defensa está más que decente para ser una situación muy desfavorable, como os comentaba. La pregunta es, ¿tienes recolector pero no lo has utilizado porque te has calentado y has metido el golem de primera jugada? Que yo creo que probablemente sea esa la situación. Ten en cuenta también que el rival, ni muchísimo menos, espera el globo. Puede ser que tenga otra carta aérea para defendernos que probablemente sea el dragón eléctrico. Voy a colocar mago eléctrico desde atrás y voy a hacer el globo. Importante, tiene barbarrel y tiene tornado. Si el tornado lo tiene que utilizar para el globo, no puede matar al ejército de esqueletos en nuestro campo. Tener eso muy en cuenta. Dejamos que todo esto siga a su curso. Aquí hay una bola de fuego, lo sabe Dios, le puedo dar a bastantes unidades, así que voy a aprovechar para eliminarlas a todas. Ahora que he gastado el tornado es bastante más fácil la defensa, como habíais visto anteriormente. Pones mosquetera, pones arqueras y vas limpiando zona. Ejército de esqueletos por aquí. Colocar el recolector ahora, la verdad que lo consiguiera una idea bastante, bastante mala. De hecho, como tenemos a esas cartas para el counterpush, metemos el golem para bloquear y vamos a meter otro globo. El rival va a tener que ciclar el dragón eléctrico, va a tener que ciclar el globo a barrel, va a tener que poner bastantes cosas si quiere defender. Bueno, metemos globo por ahí, a ver si le conectas dos al dragón eléctrico, sería muy padre porque con dos golpes de mosquetera y bola de fuego termina muriendo el dragón eléctrico. Y el globo va a pasar tranquilamente hacia la torre porque la fénix se va a seguir distrayendo con los golemitas. Si es que veis, si es que solo hay que proteger al globo, el globo lo hace todo. Cuatro de cuatro partidas. Hemos ganado a golem de elixir, hemos ganado a ballesta, hemos ganado a, lo diré, a globo hielo y hemos ganado a puerco recluta. O sea, una locura de momento el mazo. No sé qué tal os funcionará a vosotros, ya os leeré en comentarios, pero mirad. Una, dos, tres, cuatro partidas de cuatro ganadas con este mazo que la verdad no está nada, pero que nada mal. Así que eso es todo por hoy chicos. Recordad como siempre dejar vuestro pedazo de like, vuestra suscripción y en el día de hoy apuntaros al clasificatorio que os he dicho en la intro. Me despido y os veo en el próximo vídeo. ¡Gracias!